¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Le Loli Family Vlogs. Estamos cocinando este día un rico platillo. Se llama brócoli al estilo oriental. Y miren, bueno, les voy a presentar todos los ingredientes que llevamos. Como ustedes se están apreciando ahorita, pues este es brócoli. Vamos a llevar también lo que es chile morrón. Vamos a llevar solamente cuatro tiritas de tocino. Vamos a llevar un poquito de jamón al gusto de ustedes. Aquí tenemos chile morrón de color rojo para darle colorido, para darle sabor. Realmente esta receta es una receta muy orgánica, muy saludable, muy sabrosa, muy económica. Y bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a llevar una cebolla. Si ustedes gustan, en cuadritos o en rodajas, les muestro con mi cuchillo. Vamos a llevar un poquito de aceite de olivo, una cucharada de mantequilla. Vamos a ponerle un poquito, eso es al gusto para darle sazón, un poquito de salsa para carne. Miren, que esta sirve para pescado, para pollo y para carne, miren. Esto lo pueden encontrar en cualquier tienda de su preferencia. También llevamos salsa soya. Le vamos a poner un poquito de papicra, que es un sazonador y también al mismo tiempo le da color. Bueno, pues también vamos a ponerle una cucharadita del sazonador de pollo, que siempre debe de llevar. Vamos a ponerle ajo y bueno, el último ingrediente por supuesto que es pimienta, pimienta es al gusto. Nosotros no utilizamos sal, ¿por qué? Porque estas dos salsas ya son un poquito saladitas, entonces no es necesario ponerle sal. Y como ya le vamos a poner el nor suiza, entonces a poco no es necesario. Ya cuando hayamos terminado del platillo, vamos a emplatar, le vamos a dar presentación. Y para adornar, también va a llevar queso. El queso puede ser también de preferencia al gusto de ustedes. Cualquier queso que ustedes gusten, solamente es para emplatar y para presentar el plato. Bueno, comenzamos. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, ya nuestra sartén ya se está calentando. Vamos a, ya tiene aquí aceite de oliva que yo ya le había puesto. Entonces lo voy a retirar porque ya, ya tiene, ya se está calentando. Si ustedes no se pueden dar cuenta, nada más es poquito. Vamos a ponerle una pequeña cucharadita de mantequilla solamente. Es para darle sabor. Hay que tener mucho cuidado de no quemarlo. Como ya le había puesto tantito aceite de oliva, entonces ya está mi sartén caliente. Mientras se gratina la mantequilla, vamos a ponerle la cebolla. Y la cebolla, bueno, pues la vamos a poner en rodajas o en cuadritos. O como ustedes gusten. Perdón, ya estoy tirando aquí. Entonces, vamos a ponerle cebollita. La cebolla es al gusto. Y vamos a, como está grande la cebolla, ¿qué creen que se me resbala hoy? Vamos, vamos, vamos a incorporarle esta poquita de cebolla. Para que se empiece a sofreír. Y bueno. Vamos a separarla. Va a quedar este platillo muy sabroso. Brócoli al oriental. Un platillo muy saludable, muy económico, muy orgánico. Vamos a ponerle otro poquito de cebollita. La cebolla realmente siempre va a ser a su gusto de ustedes. Entonces, vamos a ponerle la cebolla. Aquí se van a incorporar los sabores, los ingredientes. Vamos a ponerle una cucharadita de ajo. El ajo de su preferencia puede ser normal. O como este, pero yo siempre uso este. Vamos a ponerle una cucharada de ajo. Para darle sabor, miren. Ahí vamos viendo cómo se están incorporando los ingredientes. Después de esto, le vamos a agregar, por supuesto, el tocino. Para que ya se aproveche todo. Oh, perdón, se me cayó la cucharita. Aquí vamos a sofreír el tocino. Le vamos a agregar todos los ingredientes que es el chile morrón. Porque se tiene que sofreír todo. Miren qué bonito. Va a empezar a freírse todo, a agarrar su sabor. Vamos a ponerle el chile morrón rojo. Miren qué bonito se ve la cebolla blanca, el morrón amarillo, rojo, el tocino. Y, por supuesto, le vamos a poner el jamón. Vamos a esperar un ratito que se incorpore todo. Que se fría. Que la cebolla agarre su transparencia. Y ahorita, en un segundo, le vamos a poner el jamón. Vamos a esperar que se fría un poquito. Y, mientras se fríe, le vamos a poner pimienta al gusto. Le vamos a poner morgisa. Bueno, amigos, pues continuamos con nuestra receta. Tuve problemas con el celular. Y, bueno, pues aquí ya tenemos incorporados todos los ingredientes. El jamón, el tocino, el ajo, la cebolla, nor suiza, la salsa de soya, la salsa magui. Tenemos también acá ya precocido nuestro brócoli. El brócoli, quiero comentarles, que lo cocimos en microondas por cinco minutos. Y, ya cuando se incorpore a todos los demás ingredientes, lo vamos a cocer por diez minutos solamente. Es un platillo, pues, muy rápido. Muy sabroso. Y, bueno, llegó el momento en que lo vamos a incorporar. Vamos a incorporar ya todo el brócoli. Y ya nada más, para que se cosa, pues solamente por diez minutos. Y luego vamos a emplatar. Y ya que hayamos emplatado, pues ya les vamos a hacer la presentación. De hecho, esto ya nada más es incorporar todo. Miren, aquí estamos. Estoy teniendo un poquito de problemas con mi mano. Es la primera vez que grabo con mi mano izquierda. Y le estoy meneando con mano derecha. Entonces, aquí vamos poco a poquito. Y, ya me están ayudando a grabar. Solamente nada más es incorporar los ingredientes con el brócoli. Y ya, una vez que ya está incorporado todo, menearle con mucho cuidado. De hecho, ya el brócoli está precocido. Como les comentaba. Cinco minutos precocido en microondas. Y después ya nada más lo vamos a dejar por diez minutos. Mientras, mientras agarra un poquito de sazón y se incorporan los sabores. Entonces, este, miren que es delicioso. Lo vamos a tapar un poquito. Se ve delicioso. Ya tiene todo. Ya nada más por último le vamos a poner lo que es el queso para adornarlo. Lo vamos a tapar un segundito. Ya tiene todo. No es necesario sal. Puesto que ya lleva las salsas. Y, bueno, ojalá y les haya gustado. Lo hagan para cena. Perdón, para desayuno, comida o cena. Miren. Todo ya se coció perfectamente. Nada más es estar incorporando. De hecho, el brócoli se coce muy rápido. Ahorita ya lo vamos a tapar. Perdón por el ruido tan fuerte. Aprovecho también, aprovecho también para decirles a todos los suscriptores, muchas gracias. Ya llevamos dos mil ochenta suscriptores y tenemos nuestro sueño llegar al millón de suscriptores. Con este video de brócoli al oriental ya serían 24 videos. Muchas gracias a todos por ver los videos, por seguir. Bueno, pues continuamos con el video. Ya terminó de cocción el brócoli con todos sus ingredientes. Y, bueno, pues ahora vamos a emplatar. Vamos a presentarles cómo quedó. Como se pueden ustedes dar cuenta, miren, el brócoli está perfectamente cocido. Todos los ingredientes. Es lo que fue el chile morrón, el tocino, el jamón, la cebolla, el ajo, las dos salsas, su honor suiza. Su pimienta, el gusto y todo, pues quedó perfectamente bien. Es un platillo muy rico, muy saludable. Se llama brócoli al oriental y pues lo pueden preparar para un desayuno, para una comida, para una cena. Aprovecho en esta ocasión para, voy platicando y voy pasando este, el platillo para emplatarlo. Este, aprovecho para agradecerles a todos. Nuestros suscriptores. Ya son 2,080 suscriptores que tenemos. Muchas gracias a todos. Les agradecemos. Y nuestro sueño, pues es llegar a los 200, perdón, al millón. Me equivoqué, como estoy tan emocionada que llevamos los 2,080, perdón. Nuestro sueño es llegar al millón. Claro que sí, poco a poco vamos a seguir trabajando. Gracias a ustedes, gracias a YouTube que nos permite, pues trabajar. Y con gusto lo hacemos y vamos a seguir. Miren, pues así quedó nuestro platillo. Brócoli al estilo oriental. Un platillo muy, muy saludable, muy sabroso. Bueno, pues entonces por último, nada más le vamos a poner un poquito de queso. Ese queso, pues va a ser al gusto de ustedes. Cualquier queso de su preferencia. Miren, muy, muy sabroso. Ale Loli Family Vlogs. Les da las gracias. Este es nuestro primer platillo de nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Y gracias a todos. Recuerden, sean felices por siempre. Y los invitamos a que hagan este delicioso platillo. De verdad, de verdad, está muy, muy, muy rico. Muy saludable, muy económico. Entonces, bueno, pues aquí, aquí les hago la presentación. Y así es como quedó nuestro platillo. Estamos un poquito dando la presentación. Estamos un poquito adornándolo. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Con este video ya son 24. Llevamos 2,080 suscriptores. Seguimos por más. Vamos a seguir trabajando muy duro. Con mucho gusto. Pásenla bien. Y por favor, recuerden, suscríbanse. También, si nos hacen el favor, compartan nuestro canal, nuestro video. Bueno, nuestros videos, ¿verdad? Si les gusta, si hay algún comentario, por favor, denos un like, un comentario. Nos vemos en el próximo video. Y bueno, hasta pronto. Hasta pronto, amiguitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!